Ya vamos de camino a Orizaba Todavía quedan unos cuantos boletos ¡Cállate a la verga! Es mi historia Y los pueden comprar Dándole click aquí Todavía quedan como 100 boletos me parece Así que si no tienes nada que hacer en Orizaba el día de hoy Esa es la opción En otras noticias, el episodio que sale el día de hoy Desgraciadamente sale con el audio malo Porque Jerry lo perdió, es de los viejos Es en el set viejo, es con Isabel Fernández Por eso no salía En teoría Jerry dijo que ya estaba mejor el audio Así que esperemos que sí, si no les vimos una disculpa ¿Qué haces güey? Fui por mi yogur ¿Por qué me sueñas el ano? Eso ya nada más era por gusto Ni una noche es que pase Yo sigo La luna no sueñó Ni tú, ni yo Supimos volar No, 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 no Gracias.